Vamos a hacer la presentación del caso. Después de ello son los síndromes y problemas de salud. La tercera, el dolor torácico y diagnóstico diferenciales. Lo cuarto, los factores de riesgo cardiovascular. Quinto, la lectura del KG y los hallazgos patológicos. Y por último, lo que es el tratamiento del paciente. Procedemos con lo que es la lectura del caso. Paciente varón de 70 años de edad con hipertensión en tratamiento, diabetes mellitus de 10 años de evolución, tabaquismo, menciona 5 cigarros por día, antecedentes de muerte materna de paro cardíaco a los 76 años de edad. Para la parte antecedentes, hipertensión de 7 años de evolución, diabetes mellitus de 10 años de evolución, el tratamiento actualmente con insulina desde hace un mes antes de antidiabéticos orales, gastritis que utiliza o meplazó ocasionalmente. Para la parte antecedentes familiares, padre con hipertensión, hermano con diabetes mellitus tipo 2, la medicación actual es cibersartan, 150 miligramos de oral cada 12 horas, te ha parcialmente controlado, te ha promedio en las últimas, en el último. Mapa, 170 sobre 100 milímetros de mercurio, lo que es la hemoglobina heligosilada en 11. El tiempo de la enfermedad de un año, la forma de inicio insidioso y el curso de la enfermedad progresivo. Paciente refiere que presenta dolor torácico opresivo, centro torácico irradiado hacia lo que es la mandíbula, al caminar aproximadamente de 2 a 3 calles a paso ligero, asociado a sensación de sudoración fría, que cesaba al aminorar la marcha o el reposo, aproximadamente 5 minutos posteriores a este. Esa sintomatología había aumentado en los últimos 2 meses. Ahora, una hora antes del ingreso de emergencias, dolor torácico intenso, centro torácico tipo opresivo, 10 de 10 en la escala de EVA, que se radia al cuello y a la región dorsal interescapular, cuando se encontraba en reposo, durmiendo. Que lo levantó de dormir de aproximadamente 30 minutos de duración, asociados a náuseas, vómitos, hipotomía, diaforesis, y niega lo que es el 5. Al examen físico, paciente pálico, diaforetico, con fase dolorosa, la depresión arterial 150 sobre 90, frecuencia cardíaca 106, frecuencia respiratoria 30 represiones por minuto, la saturación de oxígeno al 91, la FIO2 al ambiente, 0,21, ¿no? Aparato respiratorio, buen paso del aire en ambos campos plurinonares, no se ocultan rales ni ruidos agregados, aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono, taquicárdico, no se ocultan soplos, no R3 ni R4. Pulsos periféricos palpables y simétricos. Para la parte de lo que es el abdomen, blando, depresible, no doloroso a la palpación, signo Murphy, MS Burnley y Bloomberg negativo. Paciente orientado en tiempo, espacio y persona, ansioso. No encontramos signos de focalización. Bueno, esta es la radiografía de tórax, radiografía del tórax anteroposerior, con malos postrofénicos y costocardíacos libres, no hay derrames, la radiolucidez en la base de la silueta cardíaca y la radiopacidad en el pulmón derecho en la parte medial. Ahora sí, vamos con la parte de datos del paciente. En la parte de datos del paciente, en lo que es la filiación, sexo masculino, edad 70 años, tiempo de enfermedad de un año. En los síntomas, dolor centro-torácico-opresivo asociado a sensación de sudoración fría, que es el aminorar la marcha o el reposo aproximadamente 5 minutos posterior a este, con una escala de 10 sobre 10 EVA, que se irradia al cuello y a la región dorsal interescapular. También tiene náuseas, vómitos, lipotimia y diaforesis. En cuanto a los signos, presión arterial 150 sobre 90 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 106 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, el FIO2 de 0.21, saturación de oxígeno 91% y la palidez, el FIO2 que ya está repetido por un error de tipeo. Siguiente. Bien, con respecto a la parte de antecedentes, en primer lugar vamos a tener un antecedente de suma importancia, lo que sería la hipertensión arterial, la cual menciona que está en tratamiento en un periodo de 7 años. Luego tenemos a la diabetes mellitus de 10 años de evolución, en tratamiento actual con insulina, desde hace un mes antes con antidiabéticos orales. Otro antecedente es el tabaquismo, 5 cigarrillos por día. Tenemos también gastritis con tratamiento de omeprazole ocasionalmente. Con respecto a los familiares, muerte materna por paro cardíaco a los 76 años. Con respecto al padre, va a presentar hipertensión arterial y con respecto a los hermanos, diabetes mellitus tipo 2. En lo que respecta a medicación habitual, Iversartán, 150 miligramos viral cada 12 horas, parcialmente controlada. Siguiente. Bueno, siguiente. 5 miligramos de salud. Bueno, como problema de salud, hemos puesto lo que es el síndrome coronario agudo. En este caso, lo hemos sustentado por la hipertensión, que, como sabemos, el paciente presenta una presión arterial de 150 sobre 90. Una taquicardia, cuya frecuencia cardíaca es de 106 latidos por minuto. También presenta una taquicnea por la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una hipopsia por la saturación de 91%, por el dolor torácico, la náusea, los vómitos, la lipotinia, la difuoresis y la palidez. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, nuestro paciente es una persona de 70 años y cuyos factores de riesgo que presenta es la vejez, su edad, la hipertensión que tiene, la diabetes mellitus y el tabaquismo. Y estos factores, pues, generan lo que es una alteración en el endotelio, una lesión endotelial. Lo que va a causar es que en sí, digamos, las partículas de colesterol o LDL, pues, van a ingresar hacia lo que es la capa íntima de la arteria, entonces va a ingresar y estas partículas de LDL, pues, pasan por un proceso llamado oxidación. Los macrófagos, digamos, quieren digerirlos, pero no se puede, los lisosomas no logran degradarla, por ende, pues, pasa lo que es la apoptosis. También va a haber lo que hay, una migración de células musculares, fibroblastos y se va a producir lo que es la, la placa fibrosa. Tenemos que saber que hay una placa ateromatosa estable que se va a caracterizar por lo que es gruesa y por lo tanto, por su gruesa, digamos, es difícil a que se rompa y, pues, tiene una menor probabilidad de que se forme un trombo y la placa ateromatosa instable, que es todo lo contrario. Y bueno, entonces la placa, pues, se va a romper, que puede ser por diversos factores, en este caso, por ejemplo, puede ser un estrés mecánico, puede haber una presencia de fenómenos inflamatorios o una mayor demanda de oxígeno. Entonces, bueno, la placa, la ateroma se va a romper y se genera lo que es una lesión endotelial con una, en este caso, una posterior salida de lípios hacia lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, va a quedar expuesta a lo que es el endotelio y tras esa salida, también está expuesto lo que es el colágeno subendotelial y como este colágeno, pues, está expuesto, se va a iniciar lo que es la amostasis primaria, la cual va a ver lo que es el proceso de adección y van a llegar lo que son las plaquetas y va a lugar donde se ha dado la ruptura y se va a ir agregando más plaquetas, entonces, se va a formar lo que es un trombo que como sabemos, pues, es un coágulo que se va a formar en el vaso y pues, como van llegando esos plaquetas, se va a ver lo que es la obstrucción del vaso, entonces, va a causar lo que es la disminución del flujo de sanguíneo y va a iniciar lo que es la cascada isquémica y se va a ver lo que es una disminución de ATP, una alteración de la relajación, alteración del asisto, la alteración del EKG y pues, clínicamente en el paciente se va a manifestar con el dolor de pecho y pues, se va a activar lo que es el sistema nervioso simpático. Siguiente. Bien, ahora, con respecto a la activación del sistema nervioso simpático, esto va a producir otra sintomatología asociada también que presenta el paciente. Primero, por la liberación de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina que van a actuar en las células con moxina y principalmente la noradrenalina. Van a ser liberadas por estas células cromofinas y se liberan hacia el torrente sanguíneo. Esta noradrenalina va a actuar sobre receptores beta-1 adrenérgicos y en lo que es el nodo sinusal y de esta manera da lugar a un aumento del cronotropismo que en este caso se evidencia como una taquicardia en el paciente. También, estas catecolaminas actúan a nivel de los receptores alfa adrenérgicos, van a generar una vasoconstricción periférica, una disminución del calibre del arterio y por lo tanto un aumento de la resistencia vascular periférica y pues de esta manera se va a generar la hipertensión arterial. Sabemos que la presión arterial, la fórmula es presión arterial igual a resistencia vascular periférica por gasto cardíaco, pero en este caso como vemos que la resistencia vascular periférica va a aumentar, el paciente también va a tener esta hipertensión arterial. Estas catecolaminas también se menciona que actúan a nivel de los receptores alfa 1 en lo que es el músculo liso vascular es exactamente en lo que son los vasos sanguíneos cutáneos. Esto va a generar una vasoconstricción y por lo tanto una disminución del flujo sanguíneo sobre la piel y esto va a generar una piel pálida. Asimismo, también la activación del sistema nervioso simpático va a generar una liberación de acetilcolina la cual actúa a nivel de los receptores M2 y M3 en las glándulas sudoríparas y va a aumentar la secreción de sudor como tal. Esto va a generar la diaforesis o la sudoración en el paciente y esto también como un mecanismo pues va a generar la pérdida de calor y por lo tanto también el paciente lo refiere como una sudoración fría por la frialdad que se genera. Siguiente. Bueno, también se menciona que la disminución de este flujo sanguíneo coronario por la obstrucción de la arteria va a disminuir el aporte de oxígeno entonces esto también va a generar un aumento compensatorio de lo que es el dióxido de carbono. Esto va a generar una ausencia de diferencia de presiones es decir una disminución del intercambio gaseoso por lo tanto va a haber una disminución también de la saturación de oxígeno y también el aumento del dióxido de carbono a nivel de los varorreceptores van a enviar señales aferentes sensitivas por lo que es el nervio vago y el nervio glosofaringio hacia lo que es el centro neumotáxico exactamente en la porción superior de la protuberancia. Entonces se menciona que de esta manera va a generar un aumento de la frecuencia en la respiración y se observa pues en el paciente como taquimnea pero también aparte de la acción del dióxido de carbono cuyo mecanismo fisiopatológico es su aumento por la disminución del aporte de oxígeno como tal la disminución de esta saturación de oxígeno también va a estar compensada entonces si es que hay una disminución de la oxigenación a nivel plasmático pues el mecanismo compensatorio para tratar por así decirlo de compensarse valga la redundancia esa disminución de la saturación de oxígeno pues va a ser la taquimnea el paciente respira más rápido para poder compensar o que de una u otra manera llegue una mayor cantidad de oxígeno a la sangre siguiente bien vamos a partir en este caso de una isquemia miocárdica para explicar tanto la lipotimia como los vómitos y náuseas en primer lugar esta isquemia miocárdica lo que va a generar es una disminución en el aporte de oxígeno el cual a su vez genera una activación de las vías metabólicas anaeróbicas los cuales nos van a generar como productos metabólicos al ácido láctico y a los hidrogeniones principalmente en este caso vamos a tener que a nivel local van a generar una disminución del pH el cual va a ser captado por la zona quimiosensible y esta zona quimiosensible la cual va a activar a la zona del gatillo que va a estar el área pro extrema que en este caso activaría lo que sería el reflejo del vómito el cual envía señales de tipo ferentes mediante los pares craneales y mediante nervios somáticos en este caso los nervios somáticos vamos a tener al frénico a los intercostales y a los abdominales con respecto a los pares craneales se menciona al par craneal número 5 que sería el nervio trigémino al número 7 que sería en este caso el nervio facial al número 9 que sería el glosofaringeo al número 10 el nervio vago y finalmente al par craneal número 12 que sería en este caso el hipogloso y a continuación se va a mostrar lo que sería la secuencia ordenada del reflejo del vómito que empezaría de la siguiente manera en primer lugar la inspiración profunda luego el cierre de la glotis el ascenso del paladar blando aumento de la presión torácica seguida por el aumento de la contracción diafragmática luego una relajación esofágica una contracción pilórica y finalmente un aumento de la salivación por estimulación simpática lo que generaría o conllevaría a los vómitos y a las nauseas por otro lado tenemos la lipotimia en este caso partimos de igual manera desde la isquemia miocárdica la cual iba a generar una insuficiencia cardíaca aguda con respecto a esta insuficiencia cardíaca aguda tenemos en cuenta que va a disminuir temporal el flujo cardíaco cerebral y a su vez vamos a tener que la saturación en este caso del paciente iba a ser de 91 por lo tanto estaríamos en un cuadro de hipoxia y esto generaría una disminución en el aporte de oxígeno cerebral tanto la disminución temporal del flujo cardíaco cerebral como la disminución de aporte de oxígeno cerebral conllevarían a una disminución de la de la de la función y respuestas cerebrales lo cual en este caso se va a evidenciar en el paciente en lo que sería la lipotimia siguiente con respecto a la pregunta tres que nos habla cuáles son las características del dolor torácico y cuál sería su diagnóstico diferencial siguiente por favor bueno en lo que tenemos de características del dolor torácico según lo que nos dice argente es de que podemos ver la intensidad como esta intensidad bueno la intensidad de un dolor torácico es muy variable según los distintos pacientes en diferentes episodios del mismo enfermo puede ser leve moderado intenso o muy intenso y si está intenso muy intenso puede ser acompañado de sensación desagradable de angustia que frecuentemente ocurre en algo grave o donde está riesgo la vida del paciente después podemos ver lo que es la localización que habitualmente un dolor torácico de origen carriago porque luego mis compañeros van a explicar la diagnóstica diferencial que puede ver puede ser retroesternal que es habitualmente y cabe señalar que la máxima intensidad se percibe más bien en la espalda y en las fosas subclaviculares o en la base del cuello respuesto a la irradiación bueno la irradiación puede irradiarse el dolor torácico tanto en el cuello mandíbula hombro brazo izquierdo epigastrio entre muchas otras derivaciones y de qué tipo puede ser bueno el tipo también es importante reconocerlo ¿por qué? porque si el dolor bueno dando el caso que el dolor retroesternal sea tenemos el hecho de que es muy muy sugestivo ¿no? entonces puede ser opresivo constructivo usualmente casi siempre por llamarlo así que o sea aquí está y este dolor tipo obstructivo o constructivo suele ser acompañado ¿con qué? con una con una respuesta que es colocar la mano en forma de garra sobre el medio del pecho que también se puede visualizar en la imagen que es usual ¿no? encontrar los pacientes que tienen ese dolor tipo opresivo que se agarran con una forma de garra y casi siempre esto se manifiesta a veces lo confunden a veces también con ardor o lo pueden describir o lo pueden confundir con otras cosas que ahorita voy a lo voy a con su equivalentes que ahorita también lo voy a explicar ¿aló? ¿me escucha? creo que se me había muteado el micrófono respecto a la duración bueno espera un momento porque se me acaba la batería y quieres atraerla para escucharte completamente sí doctor gracias 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 a ver sigamos sigamos ya doctor bueno pero siguiendo hablaba de lo que otra característica es la duración que usualmente oscila entre 2 a 5 minutos aunque puede ser algo menor o prolongarse durante un plazo 3 veces mayor ¿no? y se alcanza o sobrepasa los 30 minutos un ratito disculpe habitualmente el dolor torácico coronario suele aparecer con el ejercicio y aminorar o desaparecer con el reposo pero cuando estamos ante un síndrome coronario agudo o sea estamos ante un delito de que se está infartando el paciente eso por convención se dice que tiene una duración más de 20 minutos que no mejora con el reposo y no mejora con los nitratos entonces más o menos es así de 2 a 5 minutos eso puede ser inclusive doctora ¿podría repetir por favor? es que se le escucha muy bajito sí se le escucha muy alejado pero el dolor coronario ¿te escuchan ahí mejor? sí el dolor coronario es un dolor que aparece o aumenta con el ejercicio y calma con el reposo o con los nitratos o sea que yo camino paso ligero y aparece el dolor yo disminuyo la velocidad de mi marcha o me siento o reposo y calma el dolor o me pongo nitratos sublinguales y calma el dolor un dolor coronario típico de una enfermedad coronaria crónica es sano pero si yo estoy dentro de un síndrome coronario agudo o sea me estoy infartando ya el dolor puede aparecer inclusive con el reposo estoy durmiendo y me levanta el dolor y por convención se dice que ya si estamos dentro del síndrome coronario agudo el dolor es mayor de 20 minutos y no calma con nada ni con el reposo ni con los nitratos ni con nada y siempre está asociado a signos vegetativos náuseas vómitos palidez diaforesis un dolor torácico que no tengas signos vegetativos es poco probable que sea coronario ya sigamos si pero como usted había dicho si el dolor prolonga más de 20 o 30 minutos este es el periodo de alarma de Gabriel Yardín que es también lo que había leído y este bueno puede ser un grado considerable y es que puede sospecharse una presunciosa necrosis miocárdica también y dolores fugaces de pocos segundos puede considerarse siempre de causa no esquémica y casi siempre funcional bueno y también hablamos de los equivalentes anquinosos un equivalente anquinosos es algo que tal vez el paciente siente como si fuera dolor pero tal vez no es el dolor en sí y esto se puede confundir con disnia o fatiga o náuseas o alteración del sensorio o de una epigastalgia y hay que también ver los desencarnantes y los concomitantes en los cuales tenemos el esfuerzo físico las emociones fuertes el frío intenso el ejercicio bueno como ya hemos dicho y los concomitantes se diría también la disnia las náuseas o como se ha dicho este síntomas vegetativos náuseas vómitos también tenemos diagruptos plenitud epigástrica siguiente un momento un momento un momento los equivalentes alquinosos están hablando equivalente quiere decir a un símil de dolor y alquinosos quiere decir dolor o sea un símil a dolor como doctora podría repetir un ratito se mueva la batería Tomás que esté cargando un ratito con el símil con el símil de la misma la terapia el calor de la misma y alquinosos va a ser y alquinosos de la misma Ya, un equivalente ansioso, ¿me escuchan ahí? Sí, más o menos. ¿Sí o no? Más o menos. Es que se lo escuchó como que el audio falló un poquito, pero igual... Regresa, regresa, regresa. Regresa tu diapositiva, por favor. Regresa la diapositiva. Michelle, una antes. ¿Se me escucha mejor o si no salgo y vuelvo a entrar? El problema es que lo voy a sacar y van a volver a entrar otra vez. ¿Sí se escucha o no? Sí, doctora, eres el mejor doctor. Sí, sí, doctora. Ya, entonces, equivalente ansioso quiere decir asímil de dolor, ¿no? Ellos, los que presentan el equivalente ansioso, no tienen un dolor torácico típico, pero pueden presentar una disnia, pueden presentar náuseas, epigastralgia, como si fuera una sensación de que tienes gastritis. ¿Y a quiénes le dan los equivalentes ansiosos? Aquellos que tienen, por ejemplo, problemas de diabetes no controlada de muchos años, que tienen neuropatía esteriférica. Los diabéticos suelen tener equivalentes ansiosos y no tener un dolor torácico típico. Otros que pueden tener equivalentes ansiosos son los ancianos, los diabéticos de mucho tiempo, los post-transplantados cardíacos, las mujeres, pacientes con IRCT, los esquizofrénicos. Ellos son los que presentan equivalentes ansiosos. Muchas veces es disnia súbita. Soy diabética de muchos años, tengo neuropatía diabética y estoy durmiendo y de repente me levanto una disnia súbita, una sensación de falta de aire que no lo puedo controlar. Y eso es un equivalente ansioso. Entonces, para mí, como médico, me ponen alerta porque eso puede ser un infarto, porque esta paciente no va a sentir dolor como un paciente normal que no tiene la neuropatía diabética. Ya, digamos. Ya, con respecto a lo que es el diagnóstico diferencial. Esto va a depender de los tipos de causas, ¿no? En el dolor torácico que pueden ir, ¿no? De lo que son condiciones que son potencialmente mortales hasta aquellas que son, entre comillas, benignas, ¿no? Tenemos condiciones que pueden amenazar lo que es la vida del paciente en el cual van a ser requeridos o ser derivados al departamento de emergencia rápidamente, ¿no? Tenemos lo que es el síndrome coronario agudo. En este caso, pues, los pacientes lo van a describir en los síntomas como una molestia, ¿no? Como una incomodidad que puede sentir, por ejemplo, una presión, pesadez, una presión, plenitud, una constricción, ¿no? Lo que es este en el pecho. Por lo general, pues, va a ser súper external o también, pues, se va a irradiar, ¿no? Lo que es este en el toraje izquierdo puede también irradiarse el cuello, al brazo, a la mandíbula, a la espalda, al abdomen, incluso a los hombros, ¿no? Y, pues, este, el dolor, pues, que se irradió sobre todo a los hombros o que ocurre, ¿no? Con el esfuerzo, pues, va a aumentar significativamente el riesgo de lo que es este síndrome coronario agudo. También, este, puede haber casos en los que pueden haber lo que son, este, presentaciones atípicas del síndrome coronario agudo que son más frecuentes de lo que son en ancianos, en diabéticos y en mujeres, ¿no? Que, este, se van a asociar, pues, con disnea, con debilidad y que, pues, este, les va a ir, van a tener, pues, peor, un peor pronóstico, ¿no? Que los que experimentan los síntomas típicos. Y, pues, se va a acompañar de otros síntomas, ¿no? Este, como son náuseas, vómitos, este, la sudoración fría, ¿no? Y la duración, por lo general, pues, va a ser menor a 10 minutos, aunque en algunos casos ya crónicos, pues, va a ser un dolor mucho mayor a 20 minutos. Y que no puede, y que no calma con nada, ni siquiera con los medicamentos, ¿no? También vamos a tener lo que es, este, otra que también es condición acrimina. La vida puede ser una disección aórtica, ¿no? Es bastante rara, eso sí, pero, este, va a ser una emergencia quirúrgica. Los pacientes que presentan lo que es una disección aórtica, pues, van a tener un dolor agudo, lo que está en el pecho y la espalda va a ser bastante intenso y va a sentirse como que se desgarrara, ¿no? O como se hubiera un desgarro, este, en el pecho. Y también puede irradiarse, ¿no? Este, a cualquier parte del tórax, incluso a las domas, ¿no? Y esto, pues, se produce, ¿no? Ya que en la aorta se va, así de forma repentina, pues, va a haber una aparición de desgarro en lo que es en la íntima, ¿no? También va a haber, este, irradación en lo que es también el régimen transcapular. También, este, van a ser con mayor frecuencia, sobre todo en pacientes que tienen hipertensión sistémica, este, a partir de los 70 años, ¿no? Más o menos. También tenemos lo que es la embolia pulmonar, que, este, va a tener, este, diferentes tipos de dolor o también, o también, este, lo que es una disnea, ¿no? Indolora, que puede empeorar en la inspiración profunda y se localiza, ¿no? Lo que es en la, en la pared torácica y eso se produce, pues, por un coágulo venoso que va a migrar, ¿no? A través del lado derecho del corazón y que se va, este, o, y se aloja, ¿no? Lo que son las ramificaciones arteriales, ¿no? Pulmonares. Puede ser un dolor punzante, también puede causar como este ardor o dolor o una sensación sorda y pesada, ¿no? Lo que es en el demotor de esa tensión, pues, viene a ser como una aparición repentina de lo que es un dolor toráxico, pleurítico. Y también lo que es, este, se acompaña lo que es una disnea, ¿no? Por lo general, pues, este, estos pacientes, pues, pues, el dolor puede volverse sordo, también doloroso con el tiempo, ¿no? Y también va a evidenciarse bastante lo que es, este, la dificultad para respirar y también el uso de lo que son los músculos accesorios, ¿no? Que va a considerar lo que es un demotorax ya considerable. También tenemos lo que es, este, lo que es la ruptura esofágica o también por perforación, que esto, pues, este, va a ser, este, causada por esfuerzos o vómitos, ¿no? Por un dolor toráxico retroesternal que va a ser insoportable, ¿no? Y, pues, se da por una perforación ya sea espontánea, ¿no? Del esófago. Y esto puede ocurrir, pues, por ejemplo, en un síndrome de Borjeve, en el cual, este, en este, en este tipo de síndrome, pues, van a presentar lo que es un dolor en el cuello, en el tórax, en la espalda. Se acompaña lo que es también una ronquera o lo que es una disnea, ¿no? Y también algunos síntomas, este, abdominales también. Y que, pues, este, a las pocas horas, ¿no? De lo que, si se produce lo que es una perforación, pues, puede desarrollar lo que es una sepsis y un shock. En lo que es en el tamponamiento cardíaco, el malestar, pues, básicamente puede ser, por ejemplo, en una perdicarditis, ¿no? Que puede ser, este, posicional. O sea, que empeora lo que es, este, se está acostado en decúbitosopino. Y se alivia cuando ya se inclina el paciente un poco hacia adelante. También puede ver lo que son unas arritmias, ¿no? Relacionadas a las arcoidosis, como son, este, las arcoidosis, por ejemplo, cardíacas. Son bastante raras. Que también puede, que cursa, ¿no? Lo que son, este, las arritmias. Que también puede ocasionar lo que es un dolor, este, tráxico. También tenemos lo que son los isquémicos. En forma cardíaca, isquémia cardiaca, miocárdica estable, por ejemplo. Que se dan, este, por condiciones que están asociadas a lo que son, este, mayor demanda de oxígeno. O disminución, ¿no? Del suministro de oxígeno, ¿no? Y que se va a acompañar, ¿no? Del dolor torácico, pero con síntomas también de disnea, de debilidad, náuseas y vómitos, palpitaciones y lo que es una síncope, ¿no? También tenemos lo que son, este, las causas no isquémicas. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. También van a haber, este, molestias en el pecho. Pero también se acompañan, ¿no? De síntomas concomitantes, ¿no? Disnea progresiva, tos, fatiga y lo que son edemas, ¿no? También. En una pericarditis, por ejemplo, el dolor, pues, va a ser, este, un dolor pericárdico. Va a, pues, puede ser procedente del pericardio, en este caso, un parital. Es, este, precordial. Va a ser, este, un dolor continuo. Incluso, este, va a haber una duración desde varios días. Puede ser lo que es intenso, opresivo. También puede tener una sensación de quemazón. Incluso también se puede irradiar, ¿no? Lo que son, este, a las regiones ocplaclaviculares, sobre todo en el lado izquierdo. Y que mejora al inclinarse hacia adelante, ¿no? Y también eso se puede irradiar, incluso, lo que es hasta el músculo trapecio. Bueno, las miocarditis también, también puede ser, también puede producirse un dolor, este, toráxico, ¿no? Que pueden ser por causas infecciosas o no infecciosas, ¿no? Y son bastante similares a una pericarditis. Miocardipatía por estrés, también son bastante similares a lo que es un infarto agudo miocardio, ¿no? También el dolor, el tráxico también es retroesternal. En una enfermedad de la válvula aórtica, también se dan, ¿no? Con una gina de esfuerzo, una disnea de esfuerzo, ¿no? Y también como una síncope, ¿no? También de esfuerzo. También la enfermedad de válvula mitral, en el cual, este, si bien es cierto que rara vez experimentan lo que es el dolor en el pecho, puede parecerse, ¿no?, a un dolor anginoso, ¿no?, una angina, por la hipertensión pulmonar que puede ocurrir, ¿no?, en estos casos, en estos pacientes. Y que eso sucede también cuando en los pacientes que tienen lo que es un prolapso, ¿no?, que es una válvula mitral, pueden tener lo que es el dolor en el pecho, ¿no? Aunque generalmente es leve, ¿no?, y no es tan típico, ¿no? También tenemos lo que es, este, de causa pulmonar, por ejemplo, en neumotoras, como ya hemos mencionado, ¿no?, que puede ser con disnea, con dolor otoráctico, que es, este, generalmente es unilateral, ¿no? La neumonía, también puede haber, este, dolor en el pecho, y se acompaña de lo que es, este, fiebre y tos productiva. También puede ser por una malignidad, como el cáncer, ¿no?, en el cual puede haber un dolor, este, en el pecho, o sea, en el cáncer pulmonar, generalmente en donde se encuentra el tumor, ¿no?, y también, pues, se acompaña de otros síntomas, como la tos, la hemoptisis, o también lo que es la disnea. También puede ser lo que, otra causa puede ser el asma o el pop, que también se caracteriza como un, este, dolor opresivo en el pecho, también se acompaña con disnea, ¿no?, y que causa lo que es el dolor toráctico. Bueno, la pleuritis, también, ¿no?, la sarcoidosis, también es un, este, también ya hemos mencionado, ¿no?, el dolor toráctico en una sarcoidosis pulmonar, incluso en una sarcoidosis, este, cardíaca, ¿no?, con arritmias. También es síndrome toráctico agudo, también se caracteriza por un dolor toráctico, sin embargo, en la casa se puede diferenciar, por ejemplo, en una radiografía de tórax, ¿no?, que puede haber lo que es un infiltrado, y se va a acompañar de lo que es, este, fiebre, taquina, tos, ¿no?, la hipotermia pulmonar, también, que es un dolor toráctico, este, de esfuerzo, ¿no?, una parte de la disnea de esfuerzo, ¿no?, las gastrointestinales, también hay que poder diferenciarlas, ¿no?, por ejemplo, un herge, o una enfermedad por el flujo gastroesofágico, en el cual puede simularse o puede parecerse a lo que es una gina de pecho, se puede describir, ¿no?, como una, un dolor apresivo o ardor en la, en la parte subesternal, y se ve realidad lo que es la espalda, cuello, mandíbula, brazos, este, tiene una duración de minutos a horas, ¿no?, y se puede resolver, en este caso, con lo que son, este, antiácidos, ¿no?, y esto puede ocurrir después de las comidas, o incluso puede despertar, ¿no?, los pacientes, ¿no?, este, que están durmiendo, y, este, y puede exacerbarse, ¿no?, por un estrés emocional. También, este, tenemos la enfermedad dulcera péptica, ¿no?, que también, en este caso, no sería ya, este, un dolor, este, bueno, en este caso sería un dolor epigástrico, ¿no?, que puede tener un malestar o plenitud epigástrica, que es provocada, ¿no?, por, por alimentos, o una saciedad temprana, y se acompaña también en náuseas. El dolor esofágico también, que sea diferente a lo que es a un ergen, ¿no?, que tiene que ver más con los trastornos de motilidad, ¿no?, y que acá, en este caso, el dolor va a ser un dolor persistente, puede durar más de una hora, va a tener un dolor, este, pospandrial, y se va a asociar, ¿no?, lo que es a una pirosis, y lo que es a una recurgitación, ¿no?, y esto, pues, se va a recuperar con lo que es un antiáceo, ¿no? También tenemos lo que es una esofagitis, que puede ser inducida, ¿no?, por este, por medicamentos, que pueden presentar lo que es un dolor, este, tráctico-retroscinal, ¿no?, que puede ser inicio repentino y se acompaña de lo que es una orinofagia. También la eosinofílica, pues, que también puede ser bastante parecida, ¿no?, un ergen, que puede asociarse, ¿no?, también con así estomacal, lispaje, lo que es el dolor toráxico, ¿no? El músculo esquelético, tenemos lo que es el síndrome de dolor toráxico, músculo esquelético aislado, que van a tener un sensibilidad, este, en toráxica, un dolor toráxico. También las enfermedades aromáticas, sobre todo, por ejemplo, ¿no?, en una artritis reumatoide, ¿no?, que hay compromiso de las articulaciones, ¿no?, toráxica. También dolor en las costillas o traumas en las costillas, también por fracturas, ¿no? O también puede ser, este, que no, que no hayan sido por fracturas, sino de repente por, sin trauma, como una osteoporosis. Psiquiátricos, también, por ejemplo, ¿no?, lo que son, este, los ataques de pánico, que, que se producen, ¿no?, por un miedo intenso, ¿no?, que puede durar de varios minutos a una hora, ¿no?, y que eso, pues, también puede causar lo que es el malestar o el dolor en el pecho, y también lo que es una dificultad para respirar. También puede ser, también, este, incluso inducido por el consumo de drogas, ¿no?, como es la cocaína o la metanfetamina, que, este, va a ocasionar lo que es el dolor toráxico, de repente, por un espasmo, ¿no?, lo que son las arterias coronarias, por ejemplo. También puede haber un dolor referido, por ejemplo, ¿no?, pueden provenir, de repente, de los, en algunos, este, órganos abdominales, ¿no?, o también, este, por ejemplo, ¿no?, una palestitis aguda, una pancreatitis que puede afectar, ¿no?, se puede irradiarse, ¿no?, de la parte abdominal a la parte del tórax. También pueden tener la cabeza infecciosa, por ejemplo, un herpes zóster, también, ¿no?, que se dan, este, el dolor toráxico, este, en adultos mayores, eh, y que, pues, va a acompañarse, ¿no?, por ejemplo, una, eh, precede lo que es a una erupción, ¿no?, en estos, en estos casos. También, eh, también puede ser, de repente, por violencia doméstica, eh, los pacientes, pues, que sufren, ¿no?, de violencia, pues, van a tener, también, dolor en el pecho, y que estén, de repente, asociadas, ¿no?, lo que son, este, condiciones psiquiátricas, como la, el trastorno de pánico, ¿ya?, como ya he mencionado. ¿Puedes darle siguiente? Un ratito, un ratito. Bueno, aquí hemos visto que el, no todo dolor toráxico, pues, es un dolor coronario, ¿no? La gran mayoría son dolores ajenos a problemas cardíacos. Sin embargo, en problemas coronarios, agudos, sobre todo, coronarios, o de la parte cardiovascular, como una disección de aorta, son los que tenemos que tener en cuenta, en el caso de que el paciente lo veamos, realmente, gravemente enfermo, ¿no?, agudamente enfermo. Entonces, por ejemplo, en la disección aórtica, es una, es un dolor muy, muy intenso, habitualmente manfinante, retroesternal. Casi siempre los pacientes vienen con trastornos de sensorios, porque se desbazan los baratos supraórticos, y tiene ausencia de pulsos en el miembro superior e inferior izquierdo, porque se desbazan los baratos supraórticos, y es una de las características que nos puede estar, y el paciente está hipotético. Es una de las características que nos puede estar haciendo pensar de que puede tratarse de una disección de aorta. Un síndrome coronario agudo, como les digo, en el caso de que el paciente no tenga factores de riesgo para tener equivalentes angilosos, pues siempre va a tener un dolor clínico, o casi siempre un dolor clínico característico, aunado a síntomas vegetativos, y si tuviera algún factor de riesgo para tener equivalentes angilosos, pues nosotros, ahí está la sospecha clínica, que siempre debemos tenerla, y sobre todo hacer una unidad clínica, ¿no? Si es un paciente que tiene múltiples factores de riesgo, diabético, esparteo, obeso, sedentario, dislipidémico, y que ya tenía un dolor torácico crónico establecido, pues posiblemente eso sea un síndrome coronario agudo. Lo importante aquí es que siempre hay que pensar que puede estar tratándose de un problema potencialmente mortal, ¿no? Después hay otro tipo de dolores que tú vas a ver al paciente con otra característica clínica, con otra sintomatología clínica, que puedes ir alejando la posibilidad diagnóstica que sean estos problemas que realmente son importantes y de vital importancia, bueno, para la redundancia, para la vida. Sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. En esta primera parte vamos a hablar sobre los factores de riesgo que tiene el paciente que hemos visto que presenta según la historia clínica, y después se hablará sobre los factores de riesgo en general. Dentro de estos vamos a ver primero el sexo en general, los pacientes varones tienen un mayor riesgo que las mujeres de sufrir alteraciones cardiovasculares, pero esta diferencia como que se va cortando cuando las mujeres entran a la menopausia. Esto debido a que antes de tener la menopausia, el estrógeno se considera que es un factor protector cardiovascular. Entonces, las personas, los hombres que no tienen ningún antecedente de alguna cardiopatía anterior, tienen mayor riesgo pasado a los 65 años, y los hombres que tienen un antecedente de cardiopatía y también antecedentes familiares, tienen mayor riesgo a partir de los 55 años. Luego, con respecto a la edad, como ya dije también, esto tiene mucho que ver. Ya dije que eso, cuando tienen una comorbilidad y cuando no, o cuando tienen un antecedente y cuando no. Y esto debido a que con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse, puede aumentar el grosor de las paredes del corazón, las arterias pueden endurecerse y también pierden lo que es la flexibilidad. Y bueno, cuando esto sucede, el corazón no va a poder bombear la sangre tan eficientemente como antes. Y debido a estos cambios, el riesgo cardiovascular va a aumentar. Y con respecto a lo que es el tabaquismo, bueno, en sí, el tabaco va a elevar la frecuencia cardíaca. Además, puede agrandar las arterias y puede causar lo que son irregularidades del riesgo cardíaco. Estos factores en conjunto van a hacer que el corazón también trabaje un poco más. Y también se considera que el tabaco puede generar un aumento de la presión arterial, que es otro factor de riesgo importante, que como vemos, el paciente también tiene hipertensión. Y aunque se considera que la nicotina es el principio más activo en lo que es el cigarrillo, hay otras sustancias o compuestos químicos que también contribuyen o perjudican, mejor dicho, al corazón, como por ejemplo el alquitrán y también el monóxido de carbón. Con respecto a los factores encontrados en el paciente, uno de ellos es el diagnóstico de diabetes mellitus hace 10 años. Y también, si valoramos con respecto a la hemoglobina glicosilada que nos brindan dentro del laboratorio, está mayor a 11%. Por tanto, estos factores de riesgo se encuentran dentro de los factores de riesgo mayores y modificables o principales. Hay que tener en cuenta que un paciente ya con diabetes mellitus tiende a acumular glucosa en la sangre, y en este caso aumenta el hiperglicemia. Al generar esta hiperglicemia, daña progresivamente los vasos sanguíneos, en ellos incluyen las arterias coronarias. Y entonces acelera lo que es el proceso de ateriosclerosis, tal y como mencionaron mis compañeros en la fisiopatología. Entonces, esto te conlleva mayormente a padecer una enfermedad cardiovascular. Sobre todo va a predominar, por ejemplo, las enfermedades como angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, ya sea agudo crónico, y también la muerte súbita, ¿no? Entonces, habían indicado que la Asociación Americana del Corazón calcula que el 55% de los pacientes diabéticos mueren por algún tipo de enfermedad cardiovascular, sobre todo y predominantemente es la ateriosclerosis, ¿no? Por eso es necesario que el paciente sea diagnosticado y controlado adecuadamente, y sobre todo mantener un estilo de vida saludable, ¿para qué? Para que este factor de riesgo no atente contra su vida posteriormente. Después tenemos lo que es la hipertensión arterial, que también el paciente lo presenta desde hace 7 años con un tratamiento regular con Iversartan, y entonces este factor de riesgo pertenece a los factores de riesgos mayores y modificables o principales, y bien, si un paciente hay que tener en cuenta que presenta una hipertensión arterial, se encuentra mucho más propenso a padecer un riesgo cardiovascular, ¿no? Y también, por ejemplo, ellos incluyen un accidente cerebrovascular. Además, hay que tener en cuenta que las personas con hipertensión arterial y a su vez también, por ejemplo, si se suma la obesidad, en el caso de que fumen tabaco, que es también lo que presenta el paciente, o también tienen niveles de colesterol muy altos en sangre, también tienden a sufrir una alteración a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, en el caso también tiende a dañar distintos órganos, entre ellos, por ejemplo, el riñón. Es por eso que es recomendable que en un paciente con hipertensión arterial, incluido una diabetes mellitus, es importante también valorar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y con respecto al antecedente de paro cardíaco, nos mencionan de que este factor de riesgo es un factor de riesgo mayor, no modificable, ¿no? Debido a que en este caso no se puede modificar, pues, por un cambio de estilo de vida, simplemente es por genético, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la historia familiar del paciente, nos mencionan de que presenta la muerte por paro cardíaco de su madre a la edad de 76 años, y su padre también padece lo que es una hipertensión. Entonces, esas enfermedades mencionan de que suelen ser hereditarias. Entonces, estas, en el caso de que suelen ser hereditarias, por ejemplo, nos mencionan de que si un paciente presenta esto antes de los 55 años en su historia familiar, nos mencionan de que los pacientes que ya la padecen tienen un mayor riesgo cardiovascular en alguien que no tiene esos antecedentes familiares, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que tanto la hipertensión, la diabetes, y quizá también en ello la obesidad, tienden a transmitirse de una manera genética, ¿no? Y puede llegar de generación en generación. Siguiente. Ya. Mis compañeras ya han hablado sobre los factores de riesgo del paciente. Yo voy a hablar un poco de los generales. En este caso, la clasificación en esta tabla van a estar tanto en tipo mayores y condicionantes y también están separados en tanto no modificables y modificables, ¿no? En este caso, mis compañeras ya han tocado el tema de, por ejemplo, de los factores de riesgo tanto como como la edad, el sexo, también, por ejemplo, los antecedentes, ¿no? En este caso, la edad, como mis compañeras mencionaron, vamos a tener en cuenta la edad, por ejemplo, si es hombre, si es un hombre mayor de 45 años o si es una mujer también mayor de 55 años, va a ser un factor de riesgo. También, por ejemplo, el sexo, si es cuando es, por ejemplo, de sexo masculino y cuando es una mujer pues menos pausica, ¿no? También, por ejemplo, como antecedente es también lo que estaba mencionando en el del paciente cuando tiene, por ejemplo, un antecedente de un familiar, por ejemplo, de primer grado que es, por ejemplo, prematuro que tiene un antecedente de enfermedad cardiovascular pero también es cuando este paciente tiene un antecedente de enfermedad cardiovascular. También es importante y también es un factor de riesgo mayor y es no modificable. En este caso, también se coloca como antecedente cuando el familiar de primer grado es un hombre y, por ejemplo, cuando ha tenido este antecedente ha sido, por ejemplo, menor de 55 años o cuando ha sido mujer y este familiar ha sido menor de 65 años, ¿no? También, por ejemplo, también como factor de riesgo también lo mencionaban mis compañeras, también, por ejemplo, la diabetes mellitus, también la hipertensión, en este caso, también, por ejemplo, las dislipidemias, por ejemplo, el colesterol alto, tanto el LDL como el HDL bajo, también, por ejemplo, lo mencionan también el tabaquismo, también la albuminuria moderada o también la albuminuria severa persistente, también acá en la inflamación crónica, en la guía de la MIR lo mencionan como que se referían más a la artritis reumatoide, ahí también también la guía del MIR lo referían como un factor de riesgo mayor y también modificable al hiperparatiroidismo, también un factor de riesgo condicionante y también modificable, en este caso, también sería el trabajo. Vamos a ver que van a haber trabajos que, por ejemplo, van a ser, por ejemplo, intensos, pacientes que van a ser obreros o también, por ejemplo, pacientes que van a tener trabajos que van a tener mucha carga laboral, digámoslo así, por ejemplo, médicos, jueces, ¿no? Y estos pacientes, por ejemplo, van a tener, van a desarrollar, por ejemplo, hipertensión arterial, estos pacientes pueden desarrollar, por ejemplo, arteriosclerosis, pueden desarrollar ágina de pecho, pueden desarrollar, por ejemplo, infarto de miocardio, pueden desarrollar miocardiopatías, por ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, también, viceversa, por ejemplo, mineros, mineros, por ejemplo, que trabajan en minas, por ejemplo, de plomo, por manipular estos tóxicos, por ejemplo, de tanto de plomo, por ejemplo, mercurio, por ejemplo, como óxido de carbono, como arsénico, también, también pueden desarrollar, también, consecuencias vasculares, también cardíacas, ¿no? También pueden desarrollar intoxicaciones, ¿no? Ah, y también, otro factor de riesgo condicionante, también va a ser la obesidad, también va a ser los triglicéridos mayores a 150, miligramos sobre 100 litros, y también lo mencionaron mis compañeras también, el sedentarismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos por la parte de lectura del EKG, y hay algo patológico. ¿Es el EKG? ¿No? Hemos dado un círculo, un cuadrado, y flequitas en ciertas cosas que nos han parecido interesantes, y aquí va lo que es el análisis que hemos realizado. ¿Está bien el EKG? Sí. Debido a que QR en D1, 5 más, P3 es 1, es decir, me da igual a D2, que es 6, y a VR, hay ondas negativas. La presencia de onda P en cada complejo QR, presencia de onda P, intervalo P regular, P positivo en D1, D2, y a VR. Michael, por favor, regresa a tu electro y explícale lo mismo que estás explicando pero en el electro, para traer a tus compañeros. ¿Ya? Disculpe, doctora, no la escuché. Que regreses una diapositiva y explíques este análisis señalando las ondas en el electro, para que lo puedan apreciar mejor y se pueda quedar mejor como elección. ¿Ya? Ya, ahí está, doctora. A ver. Disculpe. Ahí está. ¿Está bien el EKG? Sí. Porque en lo que es D1 contamos 5 y en D3 contamos 1 lo cual pues nos va a dar 6. Un momento, cuenta 5 y 1 de qué. 5 y 1 de qué. De onda R, doctora. Se refiere a lo que es la onda R. Ah, ya. La diferencia. Ya. Y bueno, en ABR observamos lo que son ondas negativas. ¿No? También encontramos lo que es la onda P después de cada complejo QR, QRS, ¿no? Onda P que precede a todo complejo QRS, ¿no? Después, que precede, o sea, que es antes de QRS. Ya. ¿Y el intervalo lo que es el intervalo PR de tipo regular? ¿No? PR, 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 ¿dónde está tu PR? ¿Dónde está la onda P? Por ejemplo, aquí. R. R. Sí, doctora. Este es el segmento PR, el intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio hasta la onda R. Ya, sigue. También a nivel de D1 está el P positivo en D3 también observamos primero que revisamos a ver, dime, ¿en qué ritmo estamos? Criterios de ritmo sin usar. Lo has estado diciendo ya, a ver, has dicho que está bien tomado porque tiene las ondas negativas y R, ¿no? Es lo más fácil. El P antes del complejo QR, doctora. Uno, ya, ¿qué más? PR regular y constante. Dos, ¿qué más? ¿Qué otros criterios tienen que cumplir para decir que estamos en ritmo sin usar? Bueno, que es rítmico, también, doctora. R, R, regular y constante ya, tres, ¿qué más? Bueno, que es positiva en uno y en dos también, doctora. ¿Qué es positiva la onda P en uno? No, esa no es onda P, es onda T. Onda P, ¿dónde está la onda P? En el otro complejo, pues, hay onda P, positiva en uno, positiva en dos, positiva en F. Entonces, estamos hablando de que es un ritmo sin usar, ¿qué más? Está bien tomado el ritmo sin usar, ¿qué más? Frecuencia. Ah, bueno, la frecuencia cardíaca, observamos lo que es el R entre R y R, hemos contado que hay quince cuadraditos, ¿no? cinco y cinco y cinco quince y dividimos mil quinientos entre quince nos da cien de frecuencia cardíaca. Ya, es el límite superior de la normalidad entre sesenta y cien. Sí, y ahora, bueno, eje del QRS, porque hay eje de onda P, onda T, pero eso no lo vamos a sacar. Eje del QRS, a ver. bueno, en lo que es, tomamos D1 y ABF, en lo que vendrían a ser la parte de los grados, tenemos que hacer la suma. D1 es cinco y en ABF son dos, perdón, siete. No, no nos da aproximadamente un ángulo de veintiséis grados, doctor. Aproximadamente, ¿ok? Pero si tú lo quieres sacar rápido, positivo en uno la R, positivo la R en F1, o sea que está en el cuadrante inferior izquierdo entre seis y noventa. El más isodifásico es tres y el más isodifásico es aproximadamente treinta, pero el componente de R en tres es mayor porque él es, entonces debe estar entre veinticinco y treinta, más o menos. Más o menos hacia el ojo rápido, ¿no? Claro. Se comprueba de que efectivamente está entre cero y noventa, está en veinticinco a treinta grados, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ahí ya le daría el pase a mi compañero porque todavía faltamos algunos chicos de nuestro grupo. A ver, sí. Sí, doctora, continuamos, ¿no?, con la morfología en este caso de la onda P, tanto en tiempo como en voltaje, ¿no? Por ejemplo, en... A ver, a ver, Michael, mientras va hablando tu compañero, tú vas marcando las ondas para que la gente siga porque si no, se pierde. para la próxima a partir de las otras vías, quien, quien o quienes hagan el electro, tienen que tener el documento, el PPT, el PDF, lo que sea, para que yo les pueda dar el cuantitrón y ustedes señalen, porque no hablar al aire, muchos se pueden perder. Pero en cambio, si tú señalas la onda P y le señalas la onda P, sé que sabes cuál es la onda P, pero si tú le haces la onda P y le señalas la P, digo, él se me está hablando de cualquier cosa, pero no sabe dónde está la onda P. Doctora, ¿me podría dar la opción de compartir a mí? Para poder... ¿Tu nombre? Hubas Leira, Jan Carlos. Ya. Hubas, ¿no? Ya, Jan Carlos, ya está... Bien, posterior a eso seguimos con la morfología de lo que sería la onda P, Por ejemplo, acá vemos en la derivación D1, que es lo que vemos tanto en tiempo como en amplitud, ¿no? En tiempo nosotros hemos considerado como dos cuadraditos aproximadamente, que vendrían a ser 0,08 segundos, lo cual está normal, y en lo que vendría a ser voltaje también hemos considerado hasta dos cuadraditos de altura que sería 0,2 milivoltios, ¿no? Lo cual también estaría normal la onda P. En lo que sería el intervalo PR sabemos que normalmente va de 0,2 a 0,20 segundos en lo que vendría a ser tiempo. Acá hemos considerado como cuatro cuadraditos pequeños, lo cual equivaldría a 0,16 segundos, ¿no? Aproximadamente. Posteriormente seguimos con la anchura y morfología del complejo QRS, por ejemplo acá en la derivación 2, donde se puede visualizar mejor, hemos considerado una anchura de aproximadamente dos cuadraditos 2,5 aproximadamente, lo cual sería 2,5 por 0,04 que sería 0,1 segundo, ¿no? Lo cual estaría normal también para considerarlo menor a 3 cuadraditos. Y también hemos visto nosotros en lo que vendría a ser las derivaciones precordiales tanto B2 B3 B2 B3 B4 en este caso que la onda Q se encuentra profunda, ¿no? Por lo que como vimos en clase teórica para considerarlo patológica tendría que ser mayor al 25% al tamaño de la onda R. Por ejemplo acá en lo que vendría a ser la derivación V2 se ve que tiene más del 25%, ¿no? Lo mismo para B3 y en el caso de B4 también. Bueno, B4 no 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 bueno B2 y B3 B1 B2 y B3 no vemos ni onda R por uno. O sea que todo es QS y si somos un poco más maliciosos ahí hay una muesca en la rama descendente o sea que es un QS QS B1 B2 B3 y bueno B4 pero bueno pero B2 y B3 ¿no? Un QS ¿no? Sí Seguimos posteriormente observando lo que vendría a ser el segmento ST ¿no? Bien el segmento ST podemos ver en lo que vendría a ser la derivación D1 un super desnivel ¿no? Tanto el punto J como el segmento ST está encima de la línea esoeléctrica también se puede un super desnivel en ABL también están por encima de la línea isoeléctrica y en las derivaciones precordiales también ¿no? lo que vendría a ser B2 B3 también B4 en B5 y en B6 pareciera pero no es tan notorio en este caso en B6 y es negativa ¿no? Un momento un momento efectivamente hay un super desnivel en 1 en L en V5 que cumple las características que en estas precordiales por más de un cuadradito ya se dice que es un super desnivel y en B2 V2 y V3 pues obviamente es un hombre de 70 años y tiene más de dos cuadraditos y medio ¿no? o sea que realmente es un super desnivel del ST pero está dentro de un CES o sea hay un CES posiblemente tenga necrosis antigua o sea es un aneurisma un aneurisma del ventricular anterior o sea que puede ser que tenga algo de tejido isquémico ahí o o sea que puede ser que tenga algo de tejido isquémico sobre una necrosis por la CES que hay o que sea un aneurisma ventricular anterior que tiene un super desnivel del ST con CES como lo hemos visto en el diagnóstico diferencial pero que de todas maneras cumple criterios del supra del NST en cara lateral 1 L 5 y 4 claro 4 ¿verdad? sigamos seguimos con la visualización en todo caso de la onda P sabemos que debe ser positiva en todas las derivaciones y negativa en lo que vendría a ser ABR acá sí se puede visualizar que está positiva en las derivaciones tanto D1 D2 ABL ABF y las precordiales sin embargo se observa en este caso una onda T negativa en derivación D3 eso sería la única normalidad con respecto a la onda T y ahora doy pase a mi compañero doctor tienes onda T negativa en 3 y en X sí en D3 estamos hablando de cara inferior muchas veces hay imágenes sin espejo ¿qué quiere decir imágenes sin espejo? que en una cara lo ves como supra y en la otra la ves como infra pero habitualmente la que te da más imágenes sin espejo es la cara inferior porque la cara inferior tiende a planarse o rectificarse igual que el sector cuando tienes cambios en cara anterior o cara lateral o sea que puede ser que eso sea solamente una imagen doctora ¿podría repetir por favor? no se le entiende bien a ver que la T negativa en 3 y en F muchas veces la cara inferior da imágenes sin espejo cuando nosotros tenemos supra desnivel en otras caras sobre todo lateral y anterior sobre todo podemos tener imágenes sin espejo que son contrarias a lo que tú tienes en la cara anterior si en la cara anterior tienes supra desnivel en la cara inferior vas a tener infra desnivel estas imágenes sin espejo se suelen dar en cara inferior y en septum de 2 sobre 3 pero aquí no tenemos el septum porque estamos con supra desnivel en de 2 sobre 3 entonces la imagen en espejo que nos da es la D de negativas en 3 y F ¿sí? ¿se entendió? sí se entendió bien sigamos bien doctora para continuar con el análisis del electrocardiograma vamos a pasar con lo que es el intervalo QT normal y corregido en el intervalo QT normal vendría a ser 8 cuadraditos sería 8 por 0.04 segundos nos daría 0.32 segundos y en el intervalo QT corregido tendríamos que ser 0.32 entre la raíz de RR y este vendría a ser aproximadamente 0.41 segundos ahora en cuanto a la progresión de la onda R se encuentra alterado y bueno se observa pues que no hay crecimiento continuo de la onda R desde la precordial V1 a V4 y aparece la V5 y la V6 entonces se concluye según el electrocardiograma que el paciente presenta una posible lesión subepicárdica lateral con supra desnivel en segmento ST en la derivación 1 AVL y precordial 5 y 6 también una necrosis en la pared anteroapical con la persistencia del supra desnivel anteroapical de la presencia de la onda Q profunda en la precordial V2 3 y 4 también acompañada del supra desnivel en el segmento ST y además se observa la isquemia subepicárdica inferior por la onda T negativa en la derivación 3 y en el AVF efectivamente hay un supra desnivel del ST en cara lateral y esa pobre progresión de R o nula progresión de R de B1 o B4 se llama también amputación de las R nos puede hablar de isquemia o nos puede hablar de que hay una necrosis antigua o un aneurisma ventricular anterior con supra desnivel o sea lo que les había dicho aneurisma ventricular anterior es QS con supra que ha quedado en cara anterior de 2 de 3 de 4 o sea posiblemente sea eso no se descarta pero también puede ser que esta puesta sea reciente menos de 6 horas o unas 6 horas y que todavía tenga isquemia residual ahí tendríamos que verlo con una ecocardiografía para ver si encontramos el aneurisma o no y la imagen en espejo en cara inferior 3 7 o sea que eso es lo que nos está diciendo este paciente con su electrocardiograma ya sigamos buenas tardes doctora se me escucha vamos a continuar con lo que es el tratamiento del paciente siguiente por favor bueno hemos concluido en una lesión supra picardica lateral supra desmivel en ST en D1 ABL B5 B6 asimismo una necrosis en pared anterooptical con persistencia del supra desnivel anteroapical onda Q profunda de B2 B3 B4 acompañado del supra desnivel ST y finalmente también una isquemia supra picardica inferior onda T negativa en 3 y en ABF por ello el tratamiento que planteamos para nuestro paciente es un tratamiento para síndrome coronario agudo entonces en este caso ante la sospecha o diagnóstico de un síndrome coronario agudo debemos derivar al paciente urgentemente al hospital en ambulancia acompañada de un médico con monitorización continua del EKG del electrocardiograma mientras se espera lo que es la ambulancia se aplicará unas medidas generales como lo son tranquilizar al paciente y mantenerlo en reposo se pueden usar lo que son las benzodiazepinas como la de azepan de 5 miligramos o la alprasolam de 0.5 miligramos por bioral en segundo lugar tendremos lo que es la monitorización de constantes vitales en tercer lugar la monitorización del electrocardiograma y presencia de un desfibrilador cerca del paciente dada que hay gran incidencia de lo que son los arreglos malignos en cuarto lugar la administración siguiente por favor bueno ahora en cuarto lugar vamos a tener lo que es la administración a 2 o a 3 litros por minuto de lo que es oxígeno en este caso se administraría solo si hay dificultad respiratoria y si los datos de la insuficiencia cardíaca si hay datos de insuficiencia cardíaca crónica o si la saturación de oxígeno es menor a 94% en quinto lugar tendríamos canalizar una vía venosa puede administrarse suero para mantenerla permeable y debe canalizarse preferiblemente la vía por lado izquierdo ya que el cateterismo suele realizarse por el brazo derecho y mejor en lo que es la zona de la flexura alejada de lo que es la zona radial en sexto lugar sería administrar 300 miligramos de aspirina oral sin cubierta entérica si no tolera la vía oral tendríamos que administrar acetilsalicilato de lisina por vía intravenosa en séptimo lugar administrar un protector gástrico para disminuir lo que es el riesgo de hemorragias gastrointestinales y en octavo lugar tendríamos lo que es el manejo del olor mediante lo que es la nitroglicerina de acción rápida por vía sublingual eso tenemos que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes que dentro de las seis horas previas hayan tomado inhibidores de fosforiesterasa 5 sinadefilo o este tadanafilo en este caso como este como lo administraremos será un comprimido de un miligramo o dos pulsaciones de aerosol de 0.4 miligramos cada cinco minutos hasta en máximo tres ocasiones el siguiente por favor un ratito por eso el oxígeno se debe administrar solamente si hay hipos o sea si hay saturación para algunos menos de 90 otros menos de 92 si no si tú llevas a la hiperoxia hiperoxia estás siendo contraproducente en relación a tu a la isquemia que se está formando y los mitratos obviamente si este no ha tomado si el paciente no está hipotenso y si el paciente y se debe dar se debe dar sublingual o si este tuviera sendo venoso y siempre canalizar las vías porque el paciente no sabe en qué momento va a necesitar medicamentos antirrítmicos porque las vías en estos momentos son se presentan en cualquier momento y pueden ser muy rápidas y tienes que estar atento a todo esto ¿no? morfina solamente si hay dolor si el dolor es muy intenso que no baja con los mitratos no dar antiinflamatorios no esteroideos y se debe administrar aspirina 300 miligramos día oral si el paciente no está consciente y tenemos endovenoso pero habitualmente el dioral masticado y también será clopidoma al menos eso es lo que tienes que hacer como médico general ya después ya le harán lo que tienen que hacer los los cardiólogos y los hemorragianismos pero como médico general es lo que tienes que hacer y seguir con las medidas que ya nos van a decir a los compañeros a ver si vamos ya doctora bueno en cuanto síndrome coronario agudo con elevación de ese como ya había de hecho mi compañero mi compañera Jimena lo primero que tiene que hacer es la repercusión urgente el objetivo de esto es restablecer el flujo coronario en este caso de forma como su mismo nombre lo dice urgente y para esto vamos a disponer de dos opciones la ACTP que es la angioplastía coronaria transluminar percutánea primaria o la fibrinólisis pero para esto vamos a tener criterios según lo que este lo este clasifica o lo valora este programa progaleam de Galicia este programa gallego es este para realizar tanto el ACTP primario y la fibrinólisis y nos mencionan los criterios en cuanto para ser candidato para ACTP primaria todo paciente con síndrome coronario agudo con elevación de SCT debe de hasta 12 horas de duración más criterios de EKG que vamos a ver más adelante o si existe contraindicación para la fibrinólisis en cuanto a los criterios uno más por favor creo que si puse la imagen no 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 todavía 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 ahí los criterios lo que vemos al lado es la elevación del ST ¿no? se me escucha ¿verdad? ¿me dicen que no se me escucha? ¿sí no? sí, sí se me escucha la elevación del ST mayor a 2 milímetros mayor o igual a 12 derivaciones precordiales adyacentes o la elevación del en este caso del ST mayor a un milímetro en derivaciones inferiores especialmente si se acompaña del descenso del ST en B1 en B2 o en B3 y B4 o aumento en el ST en la ABL y B6 ¿no? en este caso y también en este caso nuestro paciente pues tiene la elevación del ST mayor a 2 milímetros en mayor a igual a dos derivaciones precordiales adyacentes ¿no? como se había explicado en el ICG una más y en cuanto a los criterios en cuanto a los criterios del ICG vamos a ver que hay contraindicaciones ¿no? absolutas y relativas ¿no? en las absolutas puede ser un ACV hemorrágico o un ACV de origen desconocido en cualquier momento en las relativas un IT en los 6 meses previos o tratamiento anticoagulante oral embarazo o a la primera semana posterior del parto ¿no? en cuanto a las absolutas un ACV isquémico en los 6 meses previos un traumatismo de neoplasia en el sistema nervioso central entre otras que podemos apreciar en ese cuadrito ¿no? que son algunas de las contraindicaciones una más por favor y en cuanto a los criterios de exclusión para este síndrome coronario 1 de elevación de ST debe durar más de 12 horas el shock cardiogénico de más de 36 horas de inicio ¿no? del dolor toráxico o más de 18 horas desde el inicio en este caso del shock y este una expectativa de vida menor a 6 meses por causas no cardíacas ¿no? y cuando la persona es candidata en este caso ya hemos visto el candidato no a hemos visto el candidato no a a geoprestia coronaria trasluminar percutenia primaria ahora vamos a ver cuándo es una persona es candidata a fibrinólicis prehospitalaria ¿no? en cuanto a la clasificación que se hizo en Galicia ¿no? en ausencia de contraindicaciones cuando el tiempo de STP sea mayor de 110 minutos y el tiempo desde inicio de los síntomas sea mayor a 2 horas ¿no? sobre todo una más por favor bien también nos hablaba acerca del tratamiento específico donde nos mencionaba que se puede regreso un ratito regreso bueno el síndrome coronario agudo con elevación del ST la prioridad y la primera acción es hacer más STP ¿no? una geoplasia primaria pero a veces pero a veces no se puede por lejanía de los de así en las guías dice que tienes que hacerlo en los 120 minutos tienes 10 minutos para hacer el diagnóstico de EKG con el EKG y la historia clínica y pasado eso tú ya tienes que decidir si tienes 120 minutos que prevés que va a estar en una sala hemodinámica pues el día solo sale muy bien si prevés que no va a llegar en 120 minutos tienes que hacer la fibrinólicis y derivarlo al paciente ahora es cierto que eso es lo ideal a veces puede haber que todavía puede haber un ST persistentemente elevado con dolor hasta las primeras 12 horas pero lo ideal y lo que se ha demostrado que realmente desnude la mortalidad y la morbilidad por su pariocardial es en las primeras dos horas eso es lo que se debe tener en cuenta o sea siempre derivar al paciente si no puedes hacer la septentrismaria pues la fibrinolisis si tú tienes que hacer la fibrinolisis o iniciar la fibrinolisis y ir derivando al paciente a través de una ambulancia ¿no? ¿cuáles son los criterios? ya hemos visto ¿no? los criterios mayores y menores que es un sangrado activo en los últimos meses tumor cerebral en los últimos meses la menstruación no es una contraindicación el RCP tampoco es una contraindicación entonces absoluta me refiero ¿no? entonces estas cosas te van a ir más o menos guiando a qué es lo que vas a hacer los fibrinolíticos dependiendo lo ideal es que sean fibrinolíticos en bolo y en una sola de las últimas generaciones ¿no? en bolo y en una sola vez que se sin embargo más o menos 60 minutos 60-90 minutos después de la menstruación de los viendo los electrocardiogramas y viendo que cumpla criterios de repercusión electrocardiográfica entonces tú dices que es una fibrinolítica exitosa o fallida si es exitosa aún así si es exitosa tienes que seguir derivando al paciente porque tiene que hacerse la CTP en las primeras 24 horas y en el caso de que sea fallida tiene que llegar al hospital más cercano con laboratorio de hemodinámica para hacer una angioplastia de rescate entonces más o menos es así lo que nos hablan las vías europeas más o menos una 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 modificación una una norma tanica llega ¿no? pero las vías europeas te dicen eso tienes que procurar que en dos horas tienes que tener abierta la arteria o por fobrino o por agioplastia o por fibrino dice que igual al paciente hay que llevarlo a un sitio donde esté capacitado para eso ya sigamos bien también nos mencionaba un tratamiento específico en estos casos nos mencionaba tres aspectos la primera era que se podía dar una carga de lo que es clopidogrel que en este caso se recomendaban dosis que eran menores a 300 miligramos aunque preferiblemente se podía dar hasta 600 miligramos y también se tenía que tener en cuenta la edad del paciente porque nos mencionaba que en el caso de ser un paciente mayor a 75 años se podía incluso tener en cuenta que se da hasta 75 miligramos el segundo punto que nos mencionaba es que si se va a rexilizar una angioplastía coronaria transluminal percutánea para poder abrir el paso de la arteria se podía administrar heparina no fraccionada en bolo intravenoso más o menos en unidades de 100 unidades por kilogramo y la dosis máxima que se podía dar era 5000 unidades por litro de esta heparina no fraccionada como tercer punto también nos mencionaba el tratamiento para ciertas arritmias como por ejemplo para las bradiarritmias en este caso mencionaba sobre todo en casos de infartos inferiores y en caso de ser secundarias a bradicardias sinusales a bloqueos auriculoventriculares o también a sistolia ventricular y en el caso de que el paciente curse con bajo gasto con hipotensión por ejemplo con complejos ventriculares prematuros lo que se va a utilizar es la atropina intravascular en este caso con dosis que pueden ir desde 0,5 a 1 miligramo cada 3 a 5 minutos hasta un máximo de 3 miligramos y en el caso de que la paciente no responda a esta atropina se puede utilizar lo que es estimulación temporal con palas de marcapaso externo también nos mencionaba para ciertas arritmias ventriculares en este punto nos decía que el uso en sí de beta bloqueantes disminuía muchísimo la incidencia de arritmias malignas y se tenía que tener en cuenta además de ello si se presentaba por ejemplo una ectopía ventricular no se requería tratamiento específico y en el caso de que se dé por ejemplo taquicardia ventricular no sostenida o en el caso de que el ritmo idioventricular sea acelerado tampoco necesitaba o se requería cierto tratamiento antiharrítmico específico pero en el caso de que por ejemplo haya una taquicardia ventricular monomórfica que sea estable hemodinámicamente se podía intentar tratar con glidocaína o amiodarona por bien dovenosa y en el caso de que no sea hemodinámicamente estable se podría decir ya se procede a lo que es cardioversión ¿no? siguiente por favor un momento un momento un momento regresa bueno se da clopidogrel y la carga actualmente 600 porque siempre se apunta que va a ir a CTP primaria ¿no? pero algunos dan 300 y los otros 300 lo pueden completar cuando ya está entrando la salengodinámica cuando tú entras a las cuando tú sabes que va a entrar la salengodinámica lo ideal es utilizar heparina no fraccionada pero cuando hay por ejemplo no puede entrar salengodinámica porque no hay cateterismo no hay cardiólogo qué sé yo y se va a hacer trombolisis o inclusive no hay ni trombolíticos se puede usar heparina no fraccionada como la moxaparina en cuanto a las radiarritmas siempre es importante obviamente monitorizar al paciente a veces responde nomatropina a veces no o si no tiene que tener un matapazo transitorio las arreginas ventriculares se puede utilizar beta bloqueantes pero el beta bloqueante a esos contraindicaciones uno que el paciente no esté chocado o sea no esté con un kimbal 3 o 4 quiere decir que no esté en shock cardiogénico que no esté bloqueado y que no esté con el hemagudo pulmón porque ahí si tú le das el beta bloqueante va a haber mayor mortalidad y va a ser peor en cuanto a cuando tú tienes unas taquicardias ventriculares por ritmo idioventricular o sea porque nacen las taquicardias del ventrículo eso es fundamentalmente por la isquemia ¿no? por la isquemia inclusive cuando tú tienes una fibrinolisis exitosa entonces vas a tener este ritmo de escape idioventricular pero eso es parte del esquema lo principal es el vaso y ahí todas las arritmias en el caso de que persistieran esos arritmias ventriculares línico-locaína o amiodarona endovenosa que es la más la más segura amiodarona se puede dar inclusive con fracciones de dicho muy muy bajas y es lo más y obviamente si el paciente está con esta tachicardia ventricular entra en paro y está hemónicamente estable tiene que ser cardio con sincronización bifásica con sincronización quiere decir con sincronización de electrocardiograma y bifásica en la forma que tú vas a programar el cardio desfibrilado ¿ya? a ver hasta ahí terminamos ¿verdad? Sí doctor entonces ya hemos visto que es un paciente con todas las porceletas como factores de riesgo salvo el genético para hacer un síndrome coronario agudo ¿no? y en el electrocardiograma pues presenta un síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara lateral y probablemente tenga o sea probablemente tenga una isquemia residual en cara anterior bisectal o nos estemos enfrentando un aneurisma ventricular anterior de un infarto antiguo que el paciente posiblemente haya tenido un tibolente aginoso diabético CRCT y no se haya dado mucho cuenta aunque suele presentar disnia como las formas como abordar a estos pacientes como médico general pues tienes que estar atentos a que vaya a tener complicaciones muy muy rápidas ni bien llega a la emergencia ¿no? es que tienes que tener una buena vía tienes que tenerlo monitorizado tienes que tener la posibilidad de un cardio desfibrilador porque puede hacerte arritmias ventriculares e iniciar todos los medicamentos básicos hasta que tú tomas la decisión de cuál es lo más factible para él lo ideal vuelvo a decir es abrir la arteria con la geoplastia eso es lo ideal pero a veces no lo tenemos a la mano no es posible que sea abierta la arteria antes de las dos horas entonces tenemos que optar por la trombolicia y si ya no tienes ninguna de las dos ahí el agua tendrá que dar solamente medicación y esperar que evolucione lo mejor posible este paciente pero eso conlleva a complicaciones mecánicas de que pueda romperse o pueda tener derrames pericárdicos o que pueda tener rupturas de músculo papilar porque es un infarto evolutivo no se ha hecho nada se ha visto pasar el problema y esos pacientes como les dije está contraindicados los ailes porque y reposo absoluto obviamente no la hiperopsia y solamente morfinas y el dolor no cesa con los nitratos y este porque los ailes aumentan el riesgo de rupturas mecánicas entre los siete y diez primeros días del evento coronario entonces inclusive puedes tener una complicación de esta magnitud que es gravísima si es que el paciente uno le ha dado aines otro no permaneció en reposo y lo más importante no se ha abierto una arteria ni por angioplastía ni por fibrinolisis y solamente se ha visto evolucionar al paciente que es muchas veces la realidad que encontramos en estos países quizá más en INSA menos en el de salud pero no sé si la salud cumple los tiempos de que todos los pacientes con síndrome coronario uno este elevado que abra la arteria por cualquiera de los dos días antes de las dos horas de el diagnóstico no sé seguramente que algunos sí otros no dependerá de la potencia de reacción que tengan las unidades hemodinámicas o las unidades coronarias de cada hospital